Carlos Santiago Ferrer, director de calidad para el deporte del Instituto del Deporte de Tabasco, informó que su estado recibirá los Juegos Nacionales Populares 2016. El director señaló que los juegos se desarrollarán en Villahermosa, Tabasco, del 8 al 18 de septiembre, con la presencia de alrededor de 3.500 deportistas. Sí, la verdad que esta es una labor ardua entre el gobierno del Estado de Tabasco y el Instituto del Deporte de ahí mismo que preside el licenciado Carlos José de Agudasur, que es nuestro director general. Vamos a recibir alrededor de 3.000, 3.500 personas que son en las disciplinas de artes marciales como es Limalama, Uxú, Patineta, Bandera Blanca y también tendremos lo que es el fútbol 6x6. Sí, la sede es todo ahí mismo en Villahermosa, Tabasco. Aquí como comentamos hace un rato en la presentación, tenemos lo que es las naves 1 y 2 del Parque Tabasco, que es donde se desarrolla la feria todos los años, está considerada entre las dos o tres mejores ferias de todo el país. Es un lugar muy grande, contamos con Teatro del Aire Libre y ahí se instalarán los comedores. Es una bonita fiesta que se ha ido desarrollando año con año y que ha tenido mayor demanda y pues, como lo decimos, Tabasco es el edén de México, ahí los esperamos.